Vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando este fin de semana Mayweather McGregor ganó Mayweather Pero McGregor duró 10 rounds 10 rounds 10 rounds 10 rounds 10 Oye mi gente 10 rounds 10 rounds Con el mejor de los mejores en el boxing Allegedly Díganme ustedes Ganó Mayweather o ganó McGregor Personalmente digo que ganó McGregor Digo yo McGregor Es un UFC fighter Tú me entiendes El cual tiene un artillery donde se patea Y tú me entiendes Se ponen las llaves y la vaina Para durar 10 rounds con un tipo que la más bocea Que le estaba metiendo la mano los primeros 4 rounds Y no me diga que eso fue el plan de Mayweather Le estaba metiendo la mano bien metida los primeros 4 rounds La época se cansó Si él no se cansa le mete la mano a Mayweather Atento a mí Si McGregor puede durar 12 rounds Le mete la mano a Mayweather Dicho y hecho Y yo que estaba ya No tenía ningún golpecito en la cara Le Que estaba cansado Y al último Mayweather Le dio un par de especoncitos Y el referido vino muy temprano A querer parar la pelea Deja que el tipo se caiga Porque usted nunca sabe Si él se cae Descansa esos 9 segundos Se para Llega a su esquina Con un poquito más de energía Después viene para atrás Y toki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki Tú me entiendes? Eso es lo que yo quería ver Pero cuando yo vi a Mayweather Tenía un par de chichones Y ando on the left side Y ando on the left side Y ando on the left side Tenía un par de chichones Para mí, si este tipo tuviera la energía Para durar los 12 rounds Le mete la mano bien metida No, me veo, estaba bollao Oye, oye, amazing Yo le voy a decir chamanguita Oye, oye, oye Oye, coño, porque a mí se me quilla Oye, a mí se me quilla Estaba bollao, atento a mí Igual y que el video Donde estaba bollao el aqueroso ese Jamás vive corriendo ¿A qué no peleas así con Pacquiao? ¿A qué no peleas así con Pacquiao? ¿A qué no peleas así con el mexicano? ¿Cómo se llama? Con Canelo Porque sabía que le iban a meter la mano Aqueroso Y, you know, what's funny In the press conference He said it himself I've had boring fights I owe it to the public Dime, dime Él mismo lo dijo I've had boring fights I owe it to the public Let's get ready to defend ourselves Vamos a ir el Tinc, 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 tinc Pau, coño Me voy a dar la esquilla en mi pila Porque además voy a ir corriendo El asqueroso ese Yo no soy osador Yo soy turita Mi hermano Yo estoy pagando Yo estoy pagando Pa ver a mi huevo el correr Dime, dime ¿Cuánto fue el preview de Mayweather? Como algunos 80 o 90 pesos Dime, 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 dime Yo estoy pagando Pa ver un show Donde se dan golpes Yo no estoy pagando Pa ver defensa Are you crazy? I'm gonna pay $100 I'm gonna let's get a run around Nah, bro No, no No me de cotorras No me de cotorras Y después va a estar corriendo No, no, no Una galleta Me huelen no hay gente Si aqueroso, si es sucio Am I paying to see somebody's pride? No, I don't, I don't care That I'm paying to see a fight I am not paying to see your defense I am not paying, I want to see And if your opponent is not going to touch you I want you to beat your opponent The fuck up Beat him up, destroy him Oye, me huelen no se atreve Oye, no se atreve a entrar a un UFC Arena, arena A McGriffen se el tiene que decir Tienen que ganarle a el tres veces En un round, pa que sea una pelea Decentive But he's not about it, you're crazy No, no ¿Tú crees que el me huelen va a agarrar un pelotón de eso Lo que serán en UFC? Dime En UFC no dije que oh si Yo me puedo defender en el poseo Piles puestazos que tu vas a llevar Piles puestazos que tu vas a llevar El de UFC puede entrar al boxing Pero el de boxing no puede entrar al UFC Y si tu quieres Manda, manden a uno Manden a uno Manden a uno A que tu quieras A que tu quieras Manda A lo que tu quieras Mándalo pues ya Cuando lo pongan en ese piso Lo van a Oye Lo van a poner a llamar a la tía A la abuela A la vecina No digas que digas que está Pa No digas que está No Abuela Abuela Ven búscame Pero Mi gente Yo creo que Llegó mi tiempo Tiempo de yo Limpiar esta casa Que hay un maldito reguero Bienvenido al show Negro al oscuro Bienvenido al show